¡Adiós, saludos, 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 saludos! ¡Adiós, saludos, 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 saludos! ¡Adiós, saludos, 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 saludos Pero nunca tuve un amigo tan sincero, un amigo como Cristo, ha sido fiel y verdadero. Y el que yo se humillare, no ayudará al reino eterno, como aquella pecadora que se arrodilló a los pies del maestro. Y el que yo se humillare, no ayudará al reino eterno. Y el que yo se humillare, no ayudará al reino eterno. Y en el mundo nunca tuve un amigo tan sincero, un amigo como Cristo, ha sido fiel y verdadero. Y el que yo se humillare, no ayudará al reino eterno, como aquella pecadora que se arrodilló a los pies del maestro. Y el que yo se humillare, no ayudará al reino eterno. Y el que yo se humillare, no ayudará al reino eterno. Y el que yo se humillare, no ayudará al reino eterno. Y el que yo se humillare, no ayudará al reino eterno. Y el que yo se humillare, no ayudará al reino eterno. Y el que yo se humillare, no ayudará a los pies del maestro. Y el que yo se humillare, no ayudará al reino eterno. ¡Gracias! 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 Con su amor santo, su poder rescatarme, gloria hacia Él. Pero mi Cristo, en mi un momento, Él me jodió amable, con su amor santo, su poder rescatarme. Con su amor, y así a veces, jugando en pruebas y aflicciones, yo vengo de ver tu dolor. Con su amor, y así a veces, jugando en pruebas y aflicciones, yo vengo de ver tu dolor. Por la eternidad. ¡Gracias! Tu alma desolada, parece tan extrañar. ¡Gracias! 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 Una voz que te ha guiado, es Dios que te reclama con inmenso poder. Si de Dios no te alejaste, pasó y quiere volver. Volver a consagrarme, volver a proclamicar, cuando así es una vez. Toda vida de Dios no te usas creer, sin la iglesia seguramente arrepentido. Ya verás que el alma no me está perdido, vuelve a consagrarme, ayer me vengué. Un sueño que es con toda la vida, la bendita, aleluya de Dios y el mar, no ven, no ven. Un sueño que es con toda la vida, la bendita, aleluya de Dios y el mar. Un sueño que es con toda la vida, la bendita, aleluya de Dios y el mar. ¡Suscríbete! 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 Cristo vive en mí, no vivo yo, Cristo vive en mí, para mí al moriré, vive, para mí al moriré, vive, para mí al moriré, vive. No vivo yo, Cristo vive en mí, no vivo yo, Cristo vive en mí, para mí a no ir a vivir, para mí a no ir a vivir, para mí a no ir a vivir, para mí a vivir a Cristo, y este a mi va a mi otro. ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, 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 los problemas y los males, nadie lo puede apagar. Mata fuego, santificamos Señor, mata fuego, santificamos Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí, no vivo yo, Cristo vive en mí, para mí a no ir a vivir, para mí a no ir a vivir, para mí a no ir a vivir, para mí a no ir a vivir. El Cristo no lo vivo yo, Cristo define mi No lo vivo yo, Cristo define mi Para mi LastiąI de clean Para mi LastiąI de clean El Galvascarala y Oswald Gracias, de mono Estamos en resist Wil Middle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!